Este cuento, veamos. Se decía que los presos estaban recluidos en condiciones infrahumanas y que estaban siendo exterminados lentamente. Este video producido en el año 2006 fue parte de la estrategia mediática que prepararon Alberto Fujimori y sus colaboradores para su retorno del Japón. Ese y otros materiales audiovisuales condensaban en breves ediciones los logros más importantes de este expresidente a lo largo de sus más de 10 años de gobierno. Este, en particular, daba cuenta de lo que el entonces prófugo hizo en las cárceles peruanas en la década del 90 y en particular con los presos por terrorismo y traición a la patria. Por eso, en 1992, comenzamos el gran cambio. Primero, recuperando el principio de autoridad, pues las cárceles que encontré eran centros de entrenamiento terrorista. El segundo paso fue mejorar las condiciones de vida de los internos, convirtiendo a las cárceles en verdadero centro de readaptación social. En los 4 minutos y 20 segundos que dura este mensaje, Fujimori dio cuenta de cómo recuperó la autoridad en las cárceles tras varios años de control senderista y de cómo reforzó la seguridad de los centros penitenciarios, entre otros asuntos. Pero lo que en ningún momento Fujimori menciona es que su gobierno firmó la mayor cantidad de indultos de condenados por terrorismo y traición a la patria de la historia, pese a que eso, en su momento, fue pieza clave de la política penitenciaria de su administración. Desde 1992, el Fujimorismo empezó a generar una serie de leyes para procesar a acusados de terrorismo y traición a la patria, una de ellas, la tristemente célebre ley de arrepentimiento. Pero las normas vulneraron las garantías del debido proceso y al final el gobierno se dio cuenta del problema que había creado. Cientos de inocentes presos. Entonces, el sacerdote belga, Hubert Lancier, conocedor de la realidad de las cárceles peruanas, convenció a Fujimori de que había que identificar a los inocentes presos y el expresidente creó así la comisión ad hoc de indultos. Integrada por el propio padre Lancier como representante del jefe de Estado, el entonces defensor del pueblo, Jorge Sandisteban de Noriega, y el ministro de justicia de entonces, Carlos Hermosa Moya. Y entonces ustedes le dan a conocer al expresidente Fujimori esta serie de problemas, el padre Lancier. ¿Cuál es la respuesta? Él confió en el padre Lancier y comenzamos a conversar también con el señor Torres y Torres Lara. La señora Luz Salgado también colaboró y otras personas para buscar una salida legal, crear una fórmula legal que pudiera permitir poder otorgarle a estas personas su libertad. Carlos Álvarez fue convocado por el padre Lancier en calidad de asesor de la comisión ad hoc porque era uno de los que más conocía el problema carcelario. Hoy conversó con Tribuna Abierta y rescató parte del trabajo de esta comisión gubernamental. La comisión ad hoc estaba integrada por esos tres miembros, pero había un equipo enorme de abogados y de investigadores. Incluso la de Incote nos ayudaba. Los expedientes se revisaban sesudamente. Y aparte el defensor tenía un equipo con el que trabajaba y el padre y yo trabajábamos también por nuestra cuenta. Así había muchas maneras de filtro. El producto de aquel equipo creado por una ley firmada por el propio Fujimori fue la excarcelación de más de medio millar de sentenciados por terrorismo y traición a la patria. Cantidad mayor a los indultos que firmaron después Valentín Paniagua y Alejandro Toledo juntos. Por delitos de terrorismo y traición a la patria salieron mucho más indultados en la época de Fujimori. Gente que después de un trabajo muy sensudo y con mucha responsabilidad se encontró precisamente de que habían vicios legales y se les podía reconocer su inocencia. Efectivamente, como lo demuestra este cuadro elaborado por el Instituto de Defensa Legal en base a cifras oficiales, en 1996 la comisión ad hoc logró que Alberto Fujimori firmara el indulto de 110 condenados por terrorismo y traición a la patria. En 1997 se obtuvo la firma para 251 liberaciones, en 1998, 103 y en 1999, 19. En el año 2000 el último de Fujimori fueron indultados 32 presos. En total Fujimori indultó a 515 condenados por terrorismo y traición a la patria que habían resultado para la comisión ad hoc inocentes. Estuvo absolutamente correcto. Supo corregir a tiempo, ¿no es cierto?, o en el tiempo que lo duró su gobierno, supo corregir un sinnúmero de situaciones abiertamente arbitrarias. Si hay una rectificación política del presidente, que surge a través de una decisión del propio presidente de la república. Eso fue correcto. Tras el retorno de la democracia, continuó el trabajo de la comisión ad hoc la comisión de indultos, cuya composición era similar a la primera. De ese modo, el gobierno de Valentín Paniagua liberó a 156 sentenciados considerados inocentes y el de Alejandro Toledo, 95. Total entre ambos gobiernos, 251 indultados. En realidad ha habido conmutaciones en los tres gobiernos en los que administraron el tema de la cuestión de los inocentes en prisión, ¿no es cierto? Hubo conmutaciones en el gobierno de Fujimori, algunas conmutaciones en el gobierno de Valentín Paniagua y muy pocas en el gobierno del presidente Toledo. Pero sigue siendo la misma regla, es decir, hubo muchas más conmutaciones en el gobierno del presidente Alberto Fujimori. El de los indultos fue uno de los primeros trabajos. El otro asunto que se le encargó a la comisión ad hoc fue el de la búsqueda de mejores condiciones carcelarias a contrapelo de la imagen de gobierno duro que se ha creado el Fujimorismo. Nuestra intención es hacer justicia. Mire, al final del gobierno de Fujimori, el padre Lancie también propone que las cárceles se vuelvan más humanas. De hecho, se termina con el encierro celular y se termina también con la visita por el locutorio. Incluso para condenados por terrorismo. A todo el mundo. Probadamente terroristas. En este caso estoy hablando de terrorismo y traición a la patria, ¿ya? Para que no se confunda con todo lo demás. Entonces le dijo, mire, por Navidad hagamos un acto humanitario. Le ruego, por favor, que los presos puedan abrazar a sus hijos. Y él estuvo de acuerdo. Pero justo el MRTA entró a la embajada y todo se quedó en foja cero. Pese a las cifras y a la realidad, voceros y simpatizantes Fujimoristas repiten desde hace 10 años que los gobiernos de Paniagua y de Toledo fueron permisibles con el terrorismo y excarcelaron deliberadamente a terroristas. Ergo, los beneficiaron. Esa es una bandera que el Fujimorismo ha pretendido levantar durante, en realidad, más de una década, ¿no es cierto? Pretendiendo cuestionar el accionar o las decisiones políticas que en su momento tomó el presidente Paniagua y específicamente el ministro García Sayán, en ese entonces ministro de Justicia. Es un tema recurrente. Cada cierto tiempo sale el asunto y se presenta sobre todo a García Sayán como si fuese la persona que se ha encargado de tener una estrategia política de liberar terroristas de manera sistemática. Lo que tendrían que apreciar es a quiénes liberaron. Que prueben, pues, que han liberado quién liberó terroristas de verdad. Yo no creo que ninguna comisión en el Ministerio de Justicia haya liberado terroristas de verdad. Que han salido a través del Poder Judicial, han salido montones. Pero yo no creo que ninguna comisión en ningún gobierno ha tenido la irresponsabilidad de trabajar para liberar terroristas. En una de las últimas páginas del libro Los Dientes del Dragón, el sacerdote Juberlancier escribió que existió una época sombría en la cual se presentaba en los medios a todos los detenidos vestidos con traje a rayas, tildándolos, antes de todo juicio, de terroristas, a secas, ni siquiera de presuntos terroristas. Algunos, por cierto, lo eran, pero otros no. Y bajo ese principio es que advirtió los errores que las leyes fujimoristas habían generado y el propio Fujimori lo reconoció. Pero por alguna razón el expresidente y sus seguidores prefieren obviar esa parte de la historia. Y al igual que en el asunto de las conversaciones y las condiciones carcelarias en la base naval, aquellas acusaciones de quién concedió más o quién indultó más, resultan poco rigurosas y parte de una campaña. Y seguimos acá con...